Todo lo que solía ser, cae junto con la tarde, como un rosal en tu pecho, mi puño contra la pared. Cántame una canción, recordando mi nombre, pues mi nombre, pues mi nombre, pues mi nombre es dolor. ¿Dónde quedaste tú? ¿Dónde queda mi vida? Y mis siete, todas las calles, esas sonrisas, ya no hay nada que hacer. Tengo tatuado el dolor, la miseria, tengo tatuado, tengo tatuado el reconocer. ¿Dónde quedaste tú? ¿Dónde queda mi vida? Y mis siete, todas las calles, esas sonrisas, ya no hay nada que hacer. ¿Dónde queda mi vida? Y mis siete, todas las calles, esas sonrisas, ya no hay nada que hacer. Gracias. 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 Gracias.